Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de CS2 y en el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores Aces de los jugadores profesionales en la beta Porque chicos y chicas, todo tiene pinta que la semana que viene, el miércoles, saldrá definitivamente Counter 2 Y de hecho ha habido como gente diciendo un poco de todo, ¿no? Rollo, el juego no está en las mejores condiciones, es un error Luego es Rout, ha dicho él personalmente, chavales, tranquilos, que Valve ha arreglado la mayoría de los errores que tiene el juego Pero lo subirá todo con el lanzamiento oficial, sea lo que sea, estamos de bienvenida, llevamos muchísimos años esperando ese momento De hecho, si miráis mis vídeos de hace 4 o 5 años, llevo anunciando Surte 2 en todos mis cojones Y pensar que ya estamos ahí chicos y chicas, yo estoy muy contento Luego veremos, por supuesto, si el juego ha salido en mejores condiciones, en peores, si Valve tiene que arreglarlo A ver, tienen el Major a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, arreglarlo lo tienen que hacer 100% Y bueno, aquí ya empezamos a hablar de la Nova He subido un vídeo hablando de todas las armas y mi punto de vista Pero es que esto es un puto francotirador O sea, fijaros en la cara de Flusa El tío está flipando, está diciendo, ¿pero qué es esta VP? Madre del amor hermoso Y nada, vamos a ver qué han hecho los jugadores profesionales chicos y chicas Vamos a ver cuál es la mejor jugada de Counter-Strike 2 por un jugador profesional No sé de momento cuál es la que más os ha gustado Y me alegra ver esa sonrisa, ¿no? La sonrisa de los mejores jugadores del mundo, Shroud, está contento De volver a lo que era su casa, ¿no? Donde todos le vimos crecer Madre mía, es muy ya Oye Coge la VP para evitar recargar Muy buena decisión Se pone a correr larga Como un loco haciendo bunny hop Por cierto, el bunny hop No sé cómo lo habéis notado vosotros Pero a mí no me sale tan mal como en CSG En CSG me cuesta más, al menos Vale Me gusta ver toda la jugada, tío, en lugar de cortes Porque así entendemos toda la situación Pues cinco balas, cinco muertos La verdad es que el inglés se acaba de sacar el rabo, eh Muy, muy bien, tío Y bueno, Steve Will está dando bastante, eh Al parecer se va a quedar en Counter-2 A ver USP en mano Situación muy delicada Dos para cuatro Le corren por baños Acaba con él Uf Suel está fregado parece ser Como se resbala todo el mundo, por favor Es superior Es superior Es superior Ah, bueno, de hecho Este vídeo lo subo el sábado Yo estoy hablando de este el jueves, ¿vale? Entonces, el miércoles Eh... No sé si habéis visto el drama que ha habido, ¿no? Con Lovajinka Que niés Eh... Y gente que se dedica a likear cosas de Counter Porque, eh... Por ejemplo, que niés ha subido un vídeo Diciendo que el juego No está en... En condiciones Eh... Rollo... Que él, por ejemplo El clip que ha subido Ha sido Disparando No estaba la crosshair en la cabeza de los enemigos Y lo mataba, ¿no? Diciendo Oye Aquí hay algo mal Aquí hay algo que tienen que arreglar Y espero que lo hagan Para la salida del juego oficial Y luego está Lovajinka Diciendo que lo que tiene que hacer todo el mundo es jugar Faceit Que los servidores siguen siendo una mierda en el juego oficial Y ha habido un poco como drama, ¿no? Porque Lovajinka Es una persona que a Faceit le viene muy bien Porque gana muchos viewers Por estar recomendado por la página Y básicamente ha habido un salseo de la hostia ¿Por qué os cuento esto? Bueno, para que veáis también el punto de vista de jugadores profesionales De cara a cómo está el juego En el matchmaking Y por eso digo que Bueno, Cooper, por cierto Tremendo jugador Lo que os estaba diciendo Para que veáis la perspectiva de algunos jugadores profesionales, ¿no? De cara a cómo está el juego De cara a que en Faceit dicen que se ve Va bastante mejor Y yo de momento no he jugado Faceit No sé si os gustaría un vídeo Antes de que salga el nuevo Counter 2 Probando Faceit Y viendo si se nota tanto la diferencia o no Si os apetece decirme en los comentarios Muy bien, Cooper, tío Por cierto, poco a poco me voy haciendo estos mapas de Anubis y Ancien Mapas que no había tocado en CSGO Vamos a ver, Freebird Muy bueno este tío Vale, se aclaró el primero Tiene un antocones, lo sabe Ah, este clip le dimos, tío Este clip le dimos Muy bueno, fijaros en el transfer que mete Eso es una absoluta barbaridad Eso es una absoluta barbaridad, tío De momento Ojo a esta jugada como top 1, ¿eh? Es que es muy god Muy buena, tío Madre mía, cómo va el señor back, ¿eh? Retirado, si no me equivoco, ya Lo anunció Muy bien, tío Tranquilito con la USP Sí, creo que también le vimos Y sigue con la Nova Bueno, si ese jugador, chavales Abusa tanto de la Nova Ya sabéis que está rota Y la XM ya ni os cuento A mí Ayer me saltaron Este no lo vi En conector, tío De overpass Un tiro a la cabeza Y totalmente deleteado Pero a media distancia, ¿eh? Y se la hace Tranquilísimamente Pero sí de bueno este tío Ahora yo creo que va a llegar la etapa De jugadores Que se van a retirar, ¿vale? Y van a ser creadores de contenido A saco en Hunter 2 Yo creo que es esta época Y va a molar mucho porque Antiguamente, ¿no? Cuando empezó CSGO y tal No había como Ex profesionales jugando Porque había muchísimo retirado Que se dedicaba a otra cosa Pero yo creo que en CS2 Vamos a disfrutar de mucha gente Por ejemplo, Kenny es, ¿no? Que ha decidido retirarse Pues le veremos a Saco En el caso de Flusha Seguramente muchos más jugadores Y yo pienso Y soy totalmente honesto Que a lo mejor van a ganar Más dinero Que si se dedicaran A jugar profesionalmente O como está haciendo Mucha gente ahora, ¿no? Lo de crear equipos Crean un equipo Y que se metan Sin mucho tiempo jugado, ¿no? Sin echar tantas horas Que se metan a Tier 2 Yo creo que va a pasar algo así O sea, ahora en la época que viene Va a estar muy, muy, muy Goz, tío Mama, ¿cómo va? Es Olof, ¿no? Otro que tal baila Ahí lo tenemos Para mí Con la USP Me cuesta mucho matar En Thunderbox, tío Pero muchísimo Con la Glock Creo que menos, tío También porque voy Como un bobo Corriendo, ¿no? Y se supone que es más fácil Se cuela a CT Hombre, cuando llevas 3 kills Quieres ir a por el Ace Y te cuelas a CT Pero como un titán colosal El Transfer ¡Oh! Muy clink Y esta jugada también Yo de momento Me quedo con la de Freeber, ¿eh? No sé por dónde le vienen Ahí Uno medio Dos Dos balas, ¿eh? Si hace 5 de 5 Uy, este también Este también puede ser Top 1 Tranquilísimamente Pero no es Tiwi Es que la de Freeber Me flipa demasiado, tío El Transfer También Muy complicado Hacer lo que acaba de hacer En Counter 2 Muy complicado Controlar el recoil Del AK Vamos a ver Coño Si que está eximeando el cabrón, ¿eh? No para de sacarse jugadones Y veo que se va a perder Tres pares de cojones Fijaros como rusea, ¿eh? Era el de blanca Una a la izquierda Otro Y el último En medio Y se lo hace ¡Hoder, cómo va, es Tiwi, ¿no? Quien tuvo el retuvo, ¿eh? Uno de cero, va En tres rondas O sea, el tito simple USP Fijaros que es difícil, tío Que es difícil, tío Yo con la USP Horrores, ¿eh? O sea, medio El tito Ackerman Que queda poco, ¿no? Ya para... La última De la última De la última De la última Parte de Shinjeki no Kyojin, ¿eh? No sé cuántos otakus habrá aquí En el canal de Counter Ay, Dios mío Simple, yo te entiendo Es que Si le pasa esto simple ¿Cómo no me va a pasar a mí? Es que ¿Cómo no me va a pasar a mí? Madre del amor hermoso, tío Piz***, b***h Yo también siento Que algo tiene que ocurrir Por cierto Se ha quedado sin balas el titán Por cierto Que ahí he visto lo de Kidrop Si no habéis visto el vídeo De Kidrop Pues recomiendo Encarecidamente mirarlo Ha sido lo más bestia Lo acabo de grabar Hace unos minutos Yo creo que es el mejor vídeo De la historia de Kidrop De mi canal Con mucha diferencia, tío O sea, ha salido todo redondo Primer clip que vemos a Diga Él haciéndose un ace, ¿no? Guau Paseándose Si son 5 balas, 5 cabezas Mejor clip A ver De momento está siendo una barbaridad Que lástima Vale Igualmente es un clipazo Le tienen puerta Falla No pasa nada Le tienes a la izquierda Lo sabes Y la espameada Sensacional Pues estos han sido Los mejores 6 de Counter Strike 2 Que os han parecido Yo me quedo con el de Freebed Y como siempre Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado Y si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau 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 ¡Gracias!